Con la confianza de cumplir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenas tardes jugadores, ya llegó la hora donde Loto te cambia la vida con sus diferentes juegos electrónicos. Qué alegría saludarlos hoy domingo 22 de diciembre del 2019. Ya son las 3 en punto de la tarde. Amigos y damos inicio a la diversión pegándole a la suerte con Pega 3. Vamos a cruzar el primer número seleccionado, atentos porque este es... 91, segundo número ganador, 30, tercer y último número seleccionado, 75. Retiro los 3 números ganadores, 91, 30 y 75. Si los acertó, ha ganado hasta 100 mil empiras. Amigos y continuamos la diversión multiplicando su dinero con premiados y premiados mix. Así que esté pendiente porque vamos a conocer el primer número, primer dígito. 7, segundo dígito. 0, primer número ganador, 70. Segundo número ganador, primer dígito. 5, segundo dígito. 7, segundo número ganador, 57. Los dos números premiados, 70 y 57. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta 60 veces inversión. Amigos, que era su suerte en esta linda tarde que se vio en su boleto porque vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Atentos porque este es... 7, segundo dígito. 6, el número ganador para la diaria es el 76 con su sombra de sueños palomas. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar en los bíceps derecho. Otros números que lo relacionan, 0, 0 y 87. Carta astrológica, Pisces. Conoceremos el número ganador para más uno. Y es el 4, reitero el número ganador para la diaria 76 palomas y para más uno, 76 más 4. Felicidades. Amigos, me despiden esta linda tarde deseándoles un bonito día y que tienen una oportunidad más en el día para ser un feliz ganador. Muy buenos días. Esto fue el Sorteo Loto.